Darellis TV, te vas a divertir, las hazañas de las niñas te harán reír. Qué hermosa familia tienes aquí, bienvenidos a Darellis TV. Ay chicos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Oigan, todavía andamos por acá y andamos bien quemados. Miren esto, ando bigotuda, ahora resulta, el sol de aquí me ha secado demasiado bien feo, como no se lo imaginan. Me he quemado bastante, se me hizo la mancha del bigote que se me hace en temporada de calor cuando me expongo mucho al sol. El día que salimos se nos olvidó ponernos protección solar y traigo una mancha horrible que al menos la cámara me ayude tantito a que no me vea bien quemada. Pero bueno, voy a ver si le viene mami, que no la veo que venga. Es que fue a la tiendita de la esquina a traer con sol, una lata de con sol, porque le va a poner al menudo que nos está preparando en esta mañana. Quiere consentirme hasta el último día antes de que yo regrese allá a Carolina del Norte. De hecho, pues está caliente aquí en la cocina, es que aquí el calor está muy fuerte y luego se le descompuso el aire. Sí, pues les digo, hoy estamos viernes, se me acabó ya mi semana de vacaciones, mañana, sabadito salgo para Estados Unidos. Así que, pues aprovechar hoy el último día, así que vamos a ver qué hacemos en este video. Bueno, síganos acompañando, Darelita por ahí ya se acaba de despertar, yo creo que son como las 8 o 10 de la mañana, hoy me levanté temprano porque olí el olor tan rico de menudo que tiene años que no lo pruebo. Entonces me despertó el olor que mami se levantó tempranito, dice que a las 5 de la mañana se levantó a poner el menudo. Así que, ¿en cuál me vas a servir? Ya que tengo muchos años sin probar menudo. ¡Órales! Buenos días, Sherlyn, empecé un nuevo video, saluda mis hermanitas greñuditas. No, acá ya se bañó mi otra hermanita. Ya se levantó temprano la señora a hacer el menudo, miren. Me va a servir el menudo por ahí en lo que yo voy y vengo, que voy a traer unas tortillas calientitas. Dije yo, qué vergüenza que me miren con bigote por acá en la tienda, chicos, pero igual voy a traer la mascarilla porque no te dejan entrar. Ni siquiera dicen que puedes andar caminando sin mascarillas aquí en México. Pues ya ven que toda la gente camina, entonces ahorita me la pongo. Voy a ir porque apenas van a llegar las tortillas calientitas a las 9 de la mañana y ya son las 9 en punto. Así que voy por las tortillas y también por pan. Sherlyn quiere pan dulce con café. Ay, chicos, ahora sí me falló. Pensé que tenía suficiente dinero y no me lo traje de la casa lo suficiente para comprar más paquetes de tortillas. Acaban de llegar calientitas a la tienda porque mami vino temprano y no había. Porque le dijeron que llegaban hasta las 9 de la mañana. Así que como tenía que traer pan dulce para Sherlyn, que ella no quiere comer este menudo, pues Sherlyn va a comer pan con café. Y nada más me alcancé a traer un paquete de tortillas porque cuestan 18 pesos aquí las tortillas. Así que al ratito para la hora de comida vamos a tener que venir por más. ¿Qué tal, Sherlyncita? Rico, ella. Le encantaba con el panecito con café. Y Analia dormida. Dicen por aquí que con los dormidos no se habla. Miren. Que sigo dormido porque ya no estoy dormida. Gracias mami por el menudo, tantos años sin probarlo. Aquí me tienen, bueno yo no ofrecía, terminar de limpiar el frijol. Que mami voy a poner el frijol negro porque a la tarde vamos a hacer con un tío. Mami dijo que vamos a hacer el pollito asado. Así que vamos a poner los frijolitos a cocer. Y como aquí en México vienen sucios, o sea no vienen como hay en Estados Unidos, vean. Todo esto es lo que ya les estoy sacando. Aquí pues hay que tomarse el tiempo de limpiarlos, para ya después lavarlos y ponerlos a cocer. Aquí tienes que tener cuidado porque hasta piedritas traen los frijoles y unos vienen más picados que otros. Entonces lo malo de aquí es que si te hacen trampa las tiendas. Y como te hacen trampa es porque en la bolsa viene mucho frijol malo. Y me dicen que a veces casi, casi media bolsa viene mala de frijol. Entonces se está robando la tienda al momento de, bueno la compañía que hace los frijoles, dependiendo la marca. Porque o sea si viene mucho frijol sucio, al último viene sacando muy poquito frijol, ¿verdad? De tanto que viene sucio. Entonces ahí es un robo para ti porque se supone que tú estás comprando, haz de cuenta que serán unas 3 libras de frijol. Pero le tienes que sacar todo lo dañado. Entonces ahí es donde yo digo que está el robo. Pero pues sí, vamos a poner estos frijolitos y seguir sacándolos sucios. Chicos, abuelito, ven los dulces. Vamos, a que le compre dulces, ven, vamos. Los niños vinieron a comprarle dulces a mi abuelito. Son los nietos, los bisnietos. Espérate mamá, deja que papá saque los dulces. Vengan niñas, miren. Yo quiero una banderita. Miren, hay de esos. Espérense que los saque papá. Todavía tiene banderitas, papá. ¿Aquí hay, Shelly? Sí, Shelly emocionada con las banderitas. Una, mami. Aquí hay de estas, chiquititas. Agárratelo si quieres de eso. Yo te lo compro. Darely, mira mami, del que te gusta está aquí, Darely. Mira este. ¿Quieres de este? Quiero de este. Oh, ella quiere el duvalín. A mí me da unos cacahuates, papá. ¿Todos agarraron dulce? Sí. Dice mami que le voy a llegar bien golpeada a Joaquín ya. Porque miren, traigo dos moretones aquí que se me hacen en la esquina de la mesa. Como para pasar a la cocina donde está la estufa. Está bien angosto. Entonces me pego muy seguido en la esquina de la mesa que es de vidrio. Estoy bien flaca en lo más fácil por ahí como. Y ya tengo dos moretones. Oigan, otra cosa chistosa que les tengo que contar. Chely y Analia ya hablan bien norteñas. O no sé si se les puede decir norteñas. Ya hablan. Sí, yo creo que se dice norteñas. Ya hablan así como que ese acento de aquí de piedras. Y yo también. Sí, ya se te... Puedes escuchar que ya no hablas igual. Entonces, yo también, ¿verdad? Como que de repente. Oigan, hombre. Este me costó tres pesos. Dice Chely. Y así no hablamos nosotros. Nomás que así se nos pega. Como que rápido se nos pegan los acentos, ¿verdad? Pues ahorita ya va a comenzar a llover. Son las cuatro de la tarde y no hemos hecho nada en todo el día. La verdad que pues todo está cerrado. A ningún lado nos dejan entrar con niños. Entonces, pues aquí nos lo hemos pasado con las niñas jugando con sus tías. O sea, con mis hermanitas. Y pues aquí se han estado divirtiendo. Mira, cuídenme a Darely. Lo que voy a hacer ahorita es como no dejan entrar niños. Voy a pedirles que me digan qué es lo que van a querer. Y voy a ir a la tiendita de la esquina. A traerles paletas de hielo para refrescarnos un rato. Porque está como a 100 grados la temperatura. Nada más que se está nublando porque ya va a llover. Y se escuchan los truenos. Así que me voy a apurar. No me voy a agarrar la lluvia. Ok, niñas. ¿De qué quieres? Va a empezar a llover. Oigan. Pero qué rico. Ay, me traje todo el tripié. Van a decir, pues esta, ¿qué trae allí? Como me ando grabando, chicos. Pero no, no. Ay, ya me enterré algo. No voy a grabar adentro. Nada más voy a ver qué es lo que tienen ahí en la tienda. Mira, miren, por ejemplo, esta tiendita que está enfrente a la cual yo voy ahorita. No he ido ninguna vez desde que vine el año pasado aquí a Piedras Negras. Esta tiendita es la que yo conocí de niña. Nada más estaba esta. Ya ahorita que regresamos, pues a la otra tiendita que vamos es la que está enfrente de la casa. Así que dicen que ahí tienen paletas de hielo. Así que vamos ahí. ¿Está rico? ¿Te gustó? ¿Está frío? ¿Está muy frío? Trae pedacitos de fresa. Trae pedacitos de fresa. Rico todo. Oigan, les compré paletas porque estaba bien caliente el clima y ahorita se puso fresco. Ya está lloviendo. Alcancé a llegar cuando estaba tronando. Mami ya está descolgando la ropa que se suelta la lluvia y miren. Vamos a organizarnos porque vamos a brincar la cuerda. Dale, Lía. Tú puedes, Lía. Vamos. Dos. Go. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos, Lía! No, la siguiente. Ahorita, ahorita, ahorita. Go, Shelly. Brinca, eso. Brinca, eso. Para atrás, échate para atrás. ¿Sí puedes? ¡Sí! ¿Quién sigue? Dale, tú puedes. ¡Ah! A ver, yo voy. Yo le doy. A ver, una, dos, tres. ¡Para, mami! ¡Para, mami! ¡Para, mami! ¡Para, mami! ¡Para, mami! A ver, vamos a jugar al limbo ahora. Todas. Denle, denle, denle. Tienen mucho espacio. Ahí va Dareli también, mírala. ¡Órale! Ya va bajando, ya va bajando. Mira Dareli, mami. Ya pasó. Ya pásenle. Mira Dareli como se tuerce. Mira, mira. Los ojos como las hace. Dale. ¡Órale! Dareli. No pueden tocar el piso. Si tocan el piso ya salen. ¡Oh, chiquita! La muñeca se llama, ¿verdad? Esta es la casa de mi tío que vive a un ladito de la casa de mi abuelito. Y él tiene muchos perros, chicos. Muchos perros chiquitos, miren. Tiene ese, tiene este chiquillo. Mira Dareli. Ven, acá está el otro perro. Enséñalo, mira. Mírenlo, miren. Tiene otro. Tiene este pug. Y está haciendo una carnita asada mi tío ya para despedirme porque mañana en la mañana salgo. ¡Ay! ¡Oiga, pa! Que se mira más joven el muchacho con su corte. ¡Ay, ya! ¡Ay, mamá! ¿Ahorita les tomo más? Yo llevo una. ¿De usted no llevo ni una? Ah, de ahorita. Ah, bueno. Ahorita les voy a tomar para llevarme. Es que papá quiere que le tome una foto con su nuevo corte. Ahorita le tomo. ¿Qué vas a comer, chiquilla? ¿Oyo? ¡Ay, apá! ¡Mire su comida, apá! ¡Éntrele, apá! ¡Órale! ¡Qué rico! Mira nomás. Deme en tres para llevar nomás. Come, amá. ¡Provechito, amá! Ahí anda la Sammy, la primis. Provechito para todos. Aquí tiene bien chiflado al abuelito. Bueno, a mi papá. Miren. Yo, es mi último día de romper dieta hoy. Regreso lunes a la dieta a la casa. ¿Lista para regresar a casa, Sherlyn? ¿No estás lista? ¿Ahora no te quieres ir? ¿Por qué? ¿Vas a extrañar aquí? ¿A quién vas a extrañar? A todos. A Naely y a las niñas. La está peinando a Naely. Nada más que no se las muestro. Porque mi hermanita se acaba de levantar. Dijo que ella se iba a levantar temprano para peinar a su sobrina. Así que... Ay, voy. Ahorita les busco una liga. Ah, había una tirada. Así que como anda greñudita, pues no quiere que la enseñe despeinada. Pero ya está peinando a la sobrina. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues chicos, está llegado el momento de que en cámara me despida de mi mamá. Y también ustedes la vean por última vez. Por ahorita, por ahorita. Ya estamos aquí para cruzar el puente. Ya me están esperando del otro lado del puente para irme a mi casa. Y pues ya disfrutamos unos días con mami. Este, la pasamos bien. Este, ¿qué les puedo decir? En cámara no se puede expresar todo lo que uno siente. Y lo agradecida que estoy con Dios. Y lo contenta que la pasé con ella. Y a pesar del calorcito que pasamos, porque aquí es bien caliente en piedras. Pero pues sí chicos, despídanse de mi madre. Que Dios les bendiga a todos chicos y chicas. Bendiciones. Ya vamos a cruzar ahorita. Los dejo por ahorita. Chicos, gracias a Dios. Ya vamos aquí en el carro, en camino a Veracuaki. Después de siete días. Oigan, de verdad que... Ay no, cuánta cosa pasó. Pero ustedes dieron poco en todos los videos que les grabé anteriormente. Así que bueno chicos, pues ¿qué les puedo decir? Mi mamá se quedó triste, obviamente llorando. Le digo, no me hagas llorar porque se me va a hacer peor el maquillaje. Le decía yo mami. Pero nada más jugando para que no llorara. Porque obviamente que se puso triste. Pero pues, primeramente Dios ya nos veamos. O sea, más seguido. Ella pronto va a regresar a la ciudad donde ella está viviendo. Con sus niñas. Y pues sí, me trajo hasta el puente. Ya cruzamos. Y ahí cuando cruzamos, pues teníamos caminando para nada más llegar ahí del otro lado del puente. Y subirnos aquí al carro donde viene el primo de mi esposo a recogernos. Y no nos checaron maletas. A veces son muy exigentes. Y a veces te revisan por todos lados. Y pues no nos checaron las maletas. Nada más checaron los pasaportes. Y me hicieron unas preguntas. Y ya pasamos, gracias a Dios. Así que pues, se acabaron las vacaciones. Ahora sí que vámonos para casa. A comenzar con la rutina. Que comí mucho. Seguramente engordé mucho. Ay, sí, no es cierto. Óyeme, ¿y dónde dejaste esa abuelita? Abuelita. ¿Dónde la dejaste, abuelita? Sí, la dejaste. ¿Por qué no te trajiste a tu abuelita? Porque está en la calle. Oh. Oh, mañana vas a venir por abuelita. Ok. Que me vaya con abuelita. No, que me vaya a llorar. Oh, que no me vaya con abuelita. Porque va a llorar Joaquín. ¿Ya quieres ver a papi? Sí. ¡Yay! ¡Yay! Cuando íbamos cruzando el puente. Caminando. Dareli me decía. Mami, ¿dónde está abuelita? Porque de verdad que mami. Típica abuelita. Consintiendo a los nietos. Y con Dareli se la pasó bien padre. Así que sí, chicos. Ya me di una maquilladita. Porque cuando salí de casa nada más me había puesto mi tía lo que son pestañas y sombra. Y me pintó las cejas. Pero sí me dejó un color más oscuro que el que yo me pongo. Pero ya ahorita en el carro ya me di. Este, ya me puse todo lo que es base. Y en los labios. Iluminador. Espérenme. Que Dareli me está pidiendo galletas. Déjenme les enseñar lo que me dio. Ay. Lo que me dio una tía. Mi tía se levantó a hacernos el lonche. Miren lo que nos dio de snack. No sé si me... No se mueva mucho la cámara. Pero miren. Nos preparó galletitas María. Como con crema de cacahuate. Y con leche... ¿Cómo se llama? Con una leche de lechera. O leche condensada creo era. Y miren a todos le puso un nombre. Para mí. Para Dareli. Ya le di a Shirlin y le di a sus galletitas. Estas son para Joaquín. Pero le voy a dar a Dareli de aquí. Porque Dareli quiere y no creo que le guste. Con mantequilla de maní. Crema de cacahuate. Así que le voy a dar unas poquitas. Porque ya tienen hambre. Porque quiero que avancemos lo más que podamos. Este... Para no retrasarnos tanto. Porque son 7 horas para llegar hasta donde está Joaquín ahorita. Y está usted cayendo la leche. Ok mami. Así que pues sí chicos. 7 horas para llegar a la casa de la tía de Joaquín. Y pues sí. Se nos acabó el viaje. Y después de 7 días. Creo que fueron exactamente 8 días. Y 7 horas de carretera. Ya por fin voy a ver a Joaquín otra vez. Ay Dareli ya también está desesperada. Pero no crean. Viene pregunta y pregunte por su abuelita. Así que chicos. Llegamos aquí. Gracias a Dios. Llegamos con bien. Pero todavía me falta un buen camino para... O recorrer para llegar a casita. Así que bueno. Joaquín estuvo aquí de vacaciones. Básicamente en la casa de su tía aquí en Texas. Este. Así que pues ya llegamos. ¿Dónde está? ¿Dónde es la casa ahí adelantito? Chicos. Ahora sí que tengo que decirles buenas noches. Porque seguimos en carretera. Y ya son las 8 y media. ¿Y quién creen que ya vienen por aquí conmigo? El desaparecido. ¿Qué tal tus vacaciones ahí Joaquín? ¿Cuántos días sin vernos? Chica. 8 días. 8 días sí. 9 días. Nos extrañamos. ¿Verdad Joaquín? Sí. Sí. Tuvo sus vacaciones. Ahora sí que se dio su descanso. Que hasta se aburrió de descansar. Y lo que tanto quería. ¿Verdad? Tener unos días de... De la silla. Al sofá. Dice que se la ha pasado ahí en la casa de su tía. De la silla. Al sofá. Del sofá. A la mesa. A comer. Cuando no le dieron de comer. Lo bueno que no se me mal pasó. Al contrario. Lo veo pachoncito. Ay de dónde agarrar. Ya lo extrañaba. Y este... Pues ya no les grabé nada. Porque venía con su primo. Y pues llegamos ahí a casa de su tía. Nos dieron de comer. Comimos unos deliciosos tacos que ella cocina. Y ella cocina delicioso. También nos dio unos tamalitos. Que hizo ayer para la venta. ¿Verdad? Vendió tamales ayer ella. Y me dio. Me guardó unos. Y ay qué ricos estaban. Entonces comimos. Que duramos como una hora. ¿Verdad? Una hora de cuando llegué. De allá de Piedras Negras. Bueno de México. Nada más una hora lo que comimos. Y se fue el tiempo. Y ya agarramos carretera. ¿Y cuántas horas nos faltan de camino? Once. Once horas. Así que de aquí a aquí Joaquín le agarra el sueño. Para llegar a casita mis chicos. Este ahorita ya. Hace hambrita. Se apetece unos taquitos. ¿Verdad? Nos preparó tacos. Nos preparó tacos su tía de Joaquín. Gracias a su tía. Que les digo que es una muy buena cocinera mexicana. Miren. Ah. Joaquín se robó galletitas de ahí de la casa. Sus favoritas de sus favoritas son brits. Galletitas de ellos. Hasta las plantas nos echó. Hasta las plantas nos echó. Ahorita se las voy a enseñar. ¿Saben qué me regaló su tía de Joaquín? Me regaló una planta que yo tanto quería. Traigo toda la maceta. Ella me la echó al carro. Ese pasote. Yo ya quería pasote hace mucho. Hasta le dije a Joaquín. ¿Qué usó el empas? No íbamos a ordenar. Le dije encarga la semilla por internet. Porque el empasote me sirve para muchos. Cuando cocino pescado o comida de mar. Yo uso mucho el empasote. Para las albóndigas también se utiliza. Entonces que me viene dando su tía. Uy, se mueve mucho la cámara. La planta de empasote. Vean, se las voy a enseñar. Tiene bastante. Tiene bastante empasote. Este es el empasote mexicano. Me dijo ella. Ahí viene la plantita del empasote mexicano. Dice Joaquín que es diferente el empasote de México y el de Estados Unidos. Bien. Traigo dos salsitas. Una es salsita de mango. Que hace con mango. Y otra es salsita en tomate. Y ya no sé ni cuál es. Porque las dos se parecen. Así que te voy a dar de la que sea. Huele bien rico. Huele a taquería. Porque hasta adoró cebollitas. Miren. Y chilitos asados. Y. Pues sí. Les hubiera querido grabar el reencuentro con mi Joaquín. El agarrón de besos que nos dimos. Ay, sí, cuál. No es cierto. No. Si nos extrañamos mucho. Parecíamos novios. Ahí en el mensaje. Ya te quiero ver. No, sí le extrañé bastante, chico. De verdad. Aunque uno esté contento donde anda. Aunque yo estaba contenta viendo a mi mamá. Pero lo extrañaba bastante. Extraña la casa, ¿verdad? Y pues dejen. Sacar los taquitos de leche. De una vez. De la salsita. Miren. Así son los taquitos. Con tortillita a mano. Así se ven. Y ya se están limpiando. Así que hay que comérselos. ¿Encontraron todas sus mascarillas? Sí. De ahorita bajaron. Sí, yo creo que voy a bajar a Darely. Y andas bien greñuda, mamá. Sí. ¿Lista para llegar a casa? Ya. ¿Ya tienes ganas de llegar a la casa? No, no. ¿Te gusta andar en carretera? Paseando. Sí. Pues nos faltan. Nos regaló mi tía estas mascarillas. Mi tía Bere. Están bien padres. Son color negras. Y están bien gruesas, chicos. Vamos a usar esta para la escuela porque queda con el color. Vamos a usar esta camisa yo creo con esta porque es como amarillo y morado. Los colores de la escuela. Nuestra primer parada de la noche. Ya comimos taquitos en el camino. Y ahorita vamos a llevar a todas las niñas al baño ya que tenemos que llenar el tanque de gas del carro. Así que vamos. Mientras vamos a tirar basura. Hay que tirar basura porque se nos llena el carro de basura. Enseñales a los chicos. ¿Qué te compró mami en la tienda? Mami me compró un avión. Ok. Ya vamos a subirnos al asiento para irnos. Mira, chicos. Pasamos a esta tiendita. Y como hay un restaurante mexicano a un lado, yo creo que es el mismo dueño. Tienen muchas cosas mexicanas. Te compré esto, Joaquín. Niña, les compré algo. Ven. Alí, dáselos. Y para mí me compré estos cacahuates picosos. A ver qué tal saben. Ya nada más. Como dos horas y media, chicos. Desde hace mucho rato para que lleguemos a casa. Y nada más no avanzamos porque a Joaquín le gana el sueño muy feo. Así que ya durmió un buen rato aquí. Yo creo que hace una hora. Ay, pero bueno, chicos. Estoy que me arde esto del bigote. Vean, se me ve horrible. Ya me quité el maquillaje en el camino. Me arde horrible con el sol afuera. Ya está haciendo un sol intenso. Y ya quiero llegar a casa. Necesito ponerme una mascarilla para lo quemada que me di en la cara con el sol. Yo tenía una mascarilla ahí en casa como para restaurar la piel después de haberla expuesto al sol. Porque tengo bien horrible esto del bigote. Ay, me arde como no se lo imaginan. Así que bueno, primeramente yo ya. Esto es la última parada. Ojalá que nadie se le ocurra ir al baño. Porque ya bajé a Darylita al baño. Y Sheline y Lila venían dormidas. Lila todavía viene. Y Sheline acaba de despertar. Y pues sí, para ya llegar a casa. Ya quiero ver que todo esté bien. Chicas, chicas. Mía. Un avión. Un avión. Chicos, llegamos a casa por fin. Después de muchos días. No puedo creerlo. Estoy tan contenta y emocionada por pisar otra vez mi tierra. De verdad que nada como aquel lugar donde vivo. Vean esto, vean esto. Qué preciosura. Bien verde. Sin ruido de perro. Es como en México. Se respira tranquilidad. Alguien vino y nos cortó el pasto. Yo creo que fue el compañero de trabajo de Joaquín. Este vlog ya aquí lo voy a parar, chicos. Porque estoy grabando desde que andaba ahí en Piedras. No sé cómo quedó. Pero ahorita me urge ver el huerto. Ya les estaré mostrando en los próximos videos cómo está aquí mi casa. Después de muchos días que estuvimos fuera. Así que muchísimas gracias a todos por habernos visto hasta el video del día de hoy. Déjenos sus likes. Está lleno esto de tomates. No puede ser. Wow. Este, si les gustó el video, déjenos sus likes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje que fue algo muy hermoso para mí. Ya hay muchos melones. Nos vemos en la próxima, chicos. Los quiero mucho. Dejen sus likes. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.